La Fiscalía Regional de Mexicali logró con base de trabajo realizado por la Unidad de Investigación Foreania de Guadalupe Victoria la vinculación a proceso de tres acusados por el delito de violencia familiar. En el primer caso, el imputado Ricardo N. está relacionado en el incidente ocurrido el 1 de julio cuando llegó a una vivienda de un familiar y la agredió físicamente. La víctima comentó que además le gritó palabras que la denigran como mujer, señalado que es comportamiento de manera reiterada. Por otro lado, en la audiencia de Jesús N. y de acuerdo a los datos contenidos en la carpeta de investigación, fue detenido por agentes municipales el pasado 7 de julio en el ejido Veracruz 2, después de agredir a una familiar causándole lesiones ante los agentes. La víctima comentó que el imputado se molestó por lo que no le dio dinero. Agregó que decidió llamar al 911 debido a que no era la primera vez que la agredían físicamente. Y en el tercer caso, se señaló que el incidente por el cual fue vinculado J. Merced N. de 40 años de edad, el 8 de julio, en un domicilio ubicado en el ejido Saltillo, cuando llegó de manera agresiva utilizando un cuchillo para amenazar a un familiar, gritando que le iba a matar. El agente del Ministerio Público comentó que no era la primera ocasión que la víctima sufre de esta conducta agresiva por parte del J. Merced. Informo para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente.